Mason James, el famoso explorador, se encuentra en una nueva situación peliaguda. Una carrera en el desierto. Perseguido por la malvada agente Elana Crabtree. Nombre en clave, la profesora. Ríndete, Mason James. Ya ha empezado la cuenta atrás. Nunca entregarás a tiempo esos documentos de alto secreto. ¿Crees que puedes detenerme, Crabtree? ¡Desde luego! ¡Puedo ganarte en cualquier momento y en cualquier lugar! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Oh, no! ¡Las columnas! ¡Esto está chupado! ¡Sí! ¡Buen intento, Crabtree! ¡Pretinos! ¡Me habéis cortado el paso a mí! ¡Pero Mason James todavía no ha ganado! ¡Ya falta poco! ¡Para quedarme sin gasolina! ¡Menos mal! ¡Una gasolinera! ¡Es hora de repostar! ¡Y aún me da tiempo a tomarme un tentempié y un café rancio! ¡Mientras tanto, en el templo, los secuaces de la malvada gente Crabtree casi han despejado el camino! ¡Ya era hora! ¡Voy a pillarte, Mason James! ¡Mientras tanto! ¿Venderán aquí paquetes de pipas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Me he quedado sin gasolina? ¡Depósito lleno! Y ahora, vamos a entregar esos documentos de alto secreto. ¡Algún día te pillaré, Mason James! ¡A merendar, niños! ¡Si Mason ha acabado sus deberes, claro! ¡Acabo de enviárselos a la señora Crabtree! ¡Pues vamos a merendar! ¡Todo el mundo tiene que repostar, ¿no? ¡Kyla! ¡Vamos a merendar a lo grande! ¡Nos espera una gran aventura! ¡No se puede correr en LeMatch Box 5000 con el estómago vacío!